Aquellos que tienen espíritu aventurero son dignos de pertenecer al emocionante, divertido y asombroso Escuadrón Dinamita. Esto sí es de otro nivel. Este sábado, a partir de las 2.30, estreno El Reino Secreto a las 4.45. Olé, El Viaje de Férdina. Y a las 7, Mi Villano Favorito 2 por Azteca 7. Así es. El Viaje de Férdina.